No te pierdas hoy, el próximo episodio de Tormenta de Pasiones. No puedes tratarme como si no existiera. Tú no puedes hacerme esto. ¿Me escuchaste? Selma me ha dado plena autoridad de la compañía. No nos conocemos. Si así hubiera sido, creo que la recordaría. Un nuevo episodio de Tormenta de Pasiones. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!